Estamos de regreso y el engagement es un factor al que cada vez le prestan más atención las empresas y sus equipos de marketing, pues está asociado con el posicionamiento sustentable y con una buena gestión de marca. Nos acompaña esta noche Alejandro Castillo, que es Magíster en Dirección de Comunicación Empresarial. Está con nosotros desde Quito para compartir con ustedes algunos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola María Antonieta, muy buenas noches con todos. Realmente para mí un gusto, un placer estar acá presente. Y pues bueno, vamos a hablar de unos temas que son súper, súper interesantes, sobre todo en época digitalizada en la que vivimos en la actualidad. Claro, que está súper en boga. Primero, ¿qué es engagement para aquellos que no están relacionados con el término? Perfecto. Bueno, el engagement es un concepto que realmente ya tiene un tiempo atrás, o sea, no es algo específicamente en la era digital, y que tiene que ver con el nivel de interés y compromiso que pueden tener las personas hacia algo o hacia alguien, o hacia algún tipo de mensaje o algún tipo de acción. Ya en la era digital, el engagement se lo mide como este fenómeno que tiene que ver con la relación o el interés que pueden tener los públicos hacia una marca en redes sociales o en otro tipo de tecnologías digitales, y que se lo puede medir, por ejemplo, a través del número de likes, a través del número de reacciones que puede haber hacia algo, el número de comentarios, la cantidad de veces que yo puedo compartir algún tipo de publicación. Entonces, por dar un ejemplo, una publicación que es bastante viralizada y que puede ser vista por bastantes personas, es una publicación que tiene un alto nivel de engagement. Esto para entender un poquito el concepto general. ¿Y qué tipos de engagement existen? Bueno, existe, obviamente depende del tipo de publicación, pero nosotros podemos encontrarnos dentro de la cultura popular a veces fenómenos de publicaciones que tienen un engagement genial, por ejemplo, aquellos que son memes virales. Entonces, vemos algo que realmente nos atrae, algo que realmente nos interesa y comenzamos a compartirlo, comenzamos a compartirlo en nuestras redes sociales y mucha gente comienza a darle like e incluso en muchos casos se comienza a perder la idea de quién fue el emisor original del mensaje porque muchas personas lo comenzaron a reproducir. Sin embargo, ya en la parte que a nosotros nos interesa y que nosotros dentro de la institución en la que trabajamos estamos procurando tener altos niveles de engagement es aquel engagement de marca. Es decir, yo como marca comienzo a generar comunicados y estos comunicados llegan a bastantes personas porque no solamente se basan en decir qué es lo que yo vendo, qué es lo que yo ofrezco, sino en realmente en generar cierto tipo de publicaciones que pueden ser de alto interés para un gran número de personas. Entonces, esto lo logramos a través de un trabajo de desarrollo de storytelling, de desarrollo de contenidos de valor. Es decir, que los contenidos de marca no solamente se refieren a lo que yo vendo, sino a lo que yo puedo aportar a la sociedad a nivel de contenidos de alta calidad. Bueno, y para todos aquellos emprendedores que nos escuchan en estos momentos, ¿cómo se genera ese engagement en las redes sociales? Bueno, hay diferentes tipos de estrategia para hacerlo. Uno de ellos, como yo lo decía, es generar algo que se llama el storytelling. ¿Qué significa esto? Crear contenidos que cuenten historias que sean del agrado del consumo popular. Entonces, aquí entra mucho, por ejemplo, la creación de TikToks que estén súper creativos, la creación de publicaciones en Instagram que tengan pues una alta calidad fotográfica, la creación de publicaciones en Facebook que tengan una posibilidad de viralización interesante. Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que está logrando? Está haciendo que las personas se interesen realmente por el contenido de lo que se está publicando, más que por el emisor en sí del mensaje, más que por el producto que se está vendiendo. Un ejemplo podría darlo pues en vez de, qué sé yo, vender algún tema alimenticio, por ejemplo, estoy vendiendo sal, en vez de vender la sal, ¿no es cierto? Yo lo que hago es crear un programa de cocina en donde pues ahí está muy visible la sal que yo estoy vendiendo. Entonces, yo estoy generando este tipo de valor a través de los contenidos porque estoy enseñando a preparar algún tipo de receta. Y esto puede aplicarse a diferentes tipos de industria. Por ejemplo, en vez de vender yo una consola de videojuegos, lo que yo hago es jugar videojuegos dentro de esta consola. Entonces, la gente se va a enganchar de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy compartiendo, de los contenidos que yo estoy poniendo y no solamente se va a enganchar pues del producto que yo lo estoy vendiendo. Entonces, en este segundo escenario en donde nosotros procuramos generar el engagement y tomamos al engagement como este indicador que nos va a dar un alto nivel de visibilidad y nos va a ayudar a acelerar un poco el negocio, se va generando que las personas mismo produzcan y reproduzcan los contenidos que nosotros estamos generando. De esta manera llegamos a un gran amplio, a un gran espectro de personas, no solamente por la capacidad que yo tengo de llegar a ellas, sino por la capacidad que yo tengo de que otras personas compartan lo que yo estoy haciendo, comenten lo que yo estoy haciendo, le den reacciones a lo que yo estoy haciendo y esto al final lo que va a hacer es amplificar mi comunicación. Bueno, si usted que está en casa se siente interesado por este tema, que como lo decía al inicio de la entrevista, está muy en boga, pues déjenme decirles que van a dar un taller, ¿cierto? Para que nos cuente los detalles, dónde, cuándo, cómo, a qué hora, para todos aquellos que quieran saber un poquito más de este tema. Por supuesto, María Antonieta, y muchísimas gracias por la apertura. Estamos justamente desde el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, desde la carrera de gestión estratégica de redes sociales, hemos creado un masterclass, un masterclass de primer nivel realmente, en donde va a estar como principal ponente, como principal docente, Pablo Trujillo, quien es el jefe de comunicación y de prensa del Independiente del Valle y que además, pues con una amplia trayectoria dentro del mundo del marketing, dentro del mundo de la publicidad, también como docente superior, va a estar explicando algunas técnicas muy específicas de cómo generar engagement, con ejemplos súper buenos. Esta charla va a tener lugar el jueves 10 de febrero a través de Zoom. Es una charla totalmente gratuita, entonces puede ingresar cualquier persona sin ningún tipo de problema. Para hacerlo tiene que ingresar al sitio gestionrrss.info slash página guión medio de guión medio registro o más fácil enviarme un correo electrónico a redes.sociales arroba cordillera.edu.es La inscripción es totalmente gratuita. Además, a todas las personas que se inscriban, se les va a otorgar un certificado de que han participado en esta charla. Tiene una duración aproximadamente de hora y media a hora y cuarenta minutos y realmente va a ser súper, súper interesante. No lo hemos definido como un webinar, un conversatorio, sino como una masterclass. Es decir, las personas que ingresen a este espacio van a salir de este espacio sabiendo qué estrategias utilizar para generar un alto engagement en sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, por proporcionarnos esta información que es tan importante. Y bueno, la invitación en todo caso está hecha para este jueves 10 de febrero. Muchísimas gracias. Linda noche. No, gracias, don Antonio. Y gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, nos tenemos que despedir. Espero que estén muy bien, que disfruten desde ya del fin de semana y que se cuiden mucho. Nosotros, por supuesto, más en boga.